Tenemos que ser capital turística, del comercio, del ocio, capital económica, capital de la juventud. Santa Cruz de la Palma tiene que ser la verdadera motor económico de la isla de la Palma. Ese es nuestro compromiso y en ello nos vamos a emplear a fondo. Además la coincidencia de gobiernos en el Cabildo Isular y en el gobierno de Canarias favorecerá mucho a todo lo que queremos buscar para Santa Cruz de la Palma y su mejora.